Aquí tenemos a Matek, el mecánico del equipo KMC, trabajando en la Ridley RAF de Martins Blooms y es una bicicleta que puede llevar perfectamente 120 o 100 milímetros de recorrido, tanto delante como detrás. El tema está en que todo y con los circuitos técnicos que hay, hoy día en la Copa del Mundo, Martins sigue prefiriendo llevar 100 milímetros de recorrido, tanto delante como detrás.